Buenos días, hoy por fin me he animado a hacer un vídeo que me estáis pidiendo hace mucho, mucho tiempo y que es verdad que yo tengo pendiente desde hace mucho tiempo y es que os voy a hacer un doble baby room tour ¿Cómo os quedáis? y además va a ser un room tour diferente porque os voy a enseñar las habitaciones de mis chiquis y claro, es inevitable porque las habitaciones tienen pinceladitas que nos recuerdan su trayectoria como superhéroes así que... pues sí, vamos a empezar por la habitación de Oscar el superhéroe mayor y esta es su habitación tengo que empezar por estas dos fotos que tengo que son iguales porque es que esto marca un poco la historia de cómo va surgiendo la cosa y además, mira, la tengo diferenciada con la O de Oscar y la H de Héctor porque es la misma foto... fijaos qué curioso, qué curioso mirad, así se ve mejor es la misma foto la misma semana de julio en la misma UCI de Neonatos y en la misma cuna ¿qué os parece? Oscar nació un 7 de junio pero a la semana hubo que ingresarle en la UCI de Neonatos porque se deshidrató tenía un nivel muy alto de bilirubina tuvieron... bueno, en fin estuvo 4 o 5 días ingresado porque estuvo... tenía varias cosas que estaban mal la hemoglobina, el sodio... hubo varias cosas que estaban mal y estuvo 5 días en la UCI y le hicimos esta foto y ahora nace dos años después el 12 de junio nace Héctor nace con neumotórax y lo primero que hacen es ¡pum! subirle a la UCI así que... ¿qué os parece? dime si no es coincidencia o no tenemos que empezar por este recuerdo porque es que es el que más... el que más nos llama la atención afortunadamente pues bueno fue cosa de poco y los tengo así diferenciados los tengo a los dos en la misma habitación porque digamos que tengo un poco batiburrillo entre las dos habitaciones ahora os enseñaré la de Héctor ¿vale? bueno, al final esta ha decidido ser la habitación de Oscar le hemos puesto esta cama esta cama es una cama de niño mayor ya con su barrera que esta barrera la compramos en Amazon si queréis luego os pongo en la descripción el link de las cosas que me acuerdo que hemos ido comprando que nos han regalado o que... esa me tocó en un sorteo os pongo el link y así lo veis más y bueno esta es una cama de mayor ya esta cama la teníamos en la otra habitación teníamos la cuna y la cama yo tuve que dormir un montón con Oscar porque Oscar dormía fatal de pequeño así que nos vino muy bien y a los dos años ya le pasamos a su cama y lleva durmiendo aquí desde los dos años o sea le pusimos y mira que es grandecita la cama que es altita pero lleva durmiendo aquí desde los dos años y fenomenal teníamos la opción de coger que esto fuera otra cama pero al final lo que hicimos fue cajones estos cajones ocupan todo el ancho de la cama y meto aquí madre mía la de cosas que meto aquí es que tengo de todo me parece fundamental los cajones de almacenaje entonces yo las dos habitaciones las he puesto cuantos más cajones mejor y estos dos cajones guardas un montón de cosas tengo hasta la ropa de invierno guardada y quieras que no pues te quita un poco de desahogo también para ellos venir a jugar a los cajones supone un vamos a guardar y vamos a coger los cajones las cosas de los cajones entonces en todos estos cajones bueno aquí tengo su rinconcito de de rayo vale y aquí tengo todos los cajones donde están todos los juguetes metidos aquí aquí están los juguetes desmontables que estos son pues puzles y piecitas así para montar estos son juguetes normales aquí tengo otra de mira aquí hay cosas también de Héctor aquí también la mantita de Héctor mira ya suena uno de los juguetes por ahí otra cosa que me hace especial ilusión enseñaros es este cuadro este cuadro lo pintamos pues yo creo que ya estaba en la recta final porque es verano lo mandamos a hacer en lienzo vale esto es un lienzo y cogimos una tarde y nos fuimos a un parque a pasar la tarde en el parque y cogimos pinturas de estas de manos para los niños y entonces durante toda la tarde pues estuvo Oscar pintándome la tripa la cara los brazos se pintó él bueno en fin pasamos una tarde súper divertida y de hecho hicimos un un mini vídeo yo creo una sesión de fotos y hicimos pero nada los tres solos antes de que viniera antes de que llegara Héctor y esa tarde la recuerdo con especial ilusión y con especial cariño porque se lo pasó pintando a Héctor que estaba en la tripa de mamá se lo pasó bomba os lo recomiendo a 100% y nos quedó esta foto súper chula la verdad es que todavía no sé ni dónde ponerla estos son los recuerditos que yo soy como muy tonta para estas cosas son los recuerditos del día de la madre mirad esta foto también fue las últimas vacaciones de tres en Huelva yo tenía una barriga aunque no se note aquí que no veas y esta ha sido la de este año que ya es más mayor feliz día mamá este es el archi conocido arcoiris de Waldorf en tamaño mediano lo que pasa es que lo compramos por una página web y ha salido fatal malísimo tengo que comprar otro porque está todo descascarillado ya hombre la verdad es que tengo que decir que tanto Oscar como Héctor han jugado muchísimo con este arcoiris de hecho a Oscar le siguen cantando y se pelean entre Oscar y Héctor para coger el arcoiris así que esto es uno de los aciertos de juguetes que compramos pero tengo que renovarlo no puede faltar el rincón de rayo con este coche juega lo tengo a mano porque juega una pasada y estas son las coronitas que le hicieron que les hicieron para el cumpleaños bueno pues os creéis que todavía hay muchas veces que le veo que sale de la habitación y se ha puesto la corona que le encanta jugar con la corona de cars puesta y oye no hay mejor no hay mayor ilusión que un niño utilice los juguetes que tiene en la habitación porque para eso están para utilizarlos y yo cada vez que le veo salir con la corona puesta me encanta como veis en esta casa nos encantan las ruedas ya sean motos ya sean camiones ya sean coches que tenemos todos los coches del mundo los tenemos en esta casa y ahora hemos empezado con los trenes también aquí están los camiones este es una caja también de almacenaje ahora está vacía porque se ha llevado todos los coches pero mirad todos los coches que caben en el tren Tomás aquí también tenemos a Dino que también aquí caben un montón de cosas os parecería una tontería pero cuando llega y mete todos los coches en Dino digo ay que recogida está la casa esta pizarra es otro de los aciertos por un lado es pizarra y por otro lado es magnética es magnética con esto que se pega es con imán y también lleva boli también lleva rotulador de estos que se pintan en tal pero ese de momento por edad está prohibido así que de momento nos hemos quedado con esta parte de la pizarra esto es un acierto la de tiempo que se tira Oscar pintando en esta pizarra os voy a enseñar otro secreto tenemos un baúl de los recuerdos también para que esté todo almacenadito y guardadito que es este en el huequecito de la cama y la pared ahí cabe oh bueno pues os enseño otra joya de la corona esto se lo regalaron en su primer cumpleaños vale bueno pues él solo viene lo deshace lo desmonta y juega con el gusano ahí está nuestro gusano os podéis imaginar la de tiempo que juegan entre Oscar y Héctor a pasar en el gusano a mirarse entre un lado el gusano y el otro y luego se recogen un pispas así que recogido fundamental el rincón de lectura rincón de lectura con sus libritos pequeños aquí guardados su libro favorito este del monstruo de colores y el de Rayo McQueen pero vamos será por libros este le encanta a Héctor este librito le encanta a Héctor que tiene musiquita y sabéis lo guay que como está aquí a mano que es fundamental que los libros estén a mano Oscar viene saca todos los libros se pone a leérselos a su hermano o sea también es muy guay tenerlo aquí ordenado todo a mano y ahora os voy a enseñar una ideaza mía ¿por qué no? ¿por qué no decirlo? porque se me ocurrió a mí y fue que mandé poner mandé poner estas perchas a la altura a ver si os fijáis ¿veis? a la altura de Oscar entonces él llega todos los días llega del cole abre cierro la puerta y cuelga su chaqueta en su en su perchero ¿qué os parece? pues oye ya ha cogido el hábito ¿vale? le costó pero ya ha cogido el hábito y todos los días llega y como está a mano deja su chaqueta en su perchero todos los viernes nos mandaban la mochila de la guardería así que la mochila también ¡pum! en el perchero es una manera de que ellos aprendan a organizar y además lo tienen a mano acabo su room tour con el dudo esto no puede faltar mi hijo no ha sido de chupetes sin embargo Héctor sí que coge chupete Oscar ha cogido dudo tengo 11 dudus en casa y solamente utiliza 2 bueno pues uno de los que utilizas es igual igual que este igual lo busqué por internet compré para que fuera el mismo porque claro él lo chupa entonces claro él duerme tocándolo así así y se lo mete en la boca entonces como que hace las veces de succión del chupete y le calma entonces claro tengo que lavarlo cada 2-3 días porque se pone mugriento mugriento bueno pues solamente quiere 2 compré este que era igual y ahí lo tengo de decoración no lo quiere mirad os enseño este último rinconcito con otra bolsita de almacenaje y otra pista de cars ahí es el niño de la pista de cars venga os voy a enseñar el interior de los armarios yo sé que la habitación de mis hijos nunca va a salir en la portada de revista de ninguna revista de moda ni de decoración infantil ni nada vale pues bueno las habitaciones de mis hijos son habitaciones normales justitas ¿no? pues con cositas de ahí y de allá la que me la han regalado a mis padres la cuna de Héctor la hemos heredado en fin pues son cositas normales pero también soy consciente de que puede ser una habitación pues más acorde a la gente que veis los vídeos así que bueno pues este es el interior del armario de un armario normal no de revista con toda la ropa de invierno la ropa de los chándales del cole y tal la colección de gorras de iba a decir de Sebas pero es que aquí mi niño empieza ya a coleccionar gorras ¿no? es lo que le gusta bueno pues sus cositas del baño y tal ya las zapatillitas para la vuelta al cole en fin esto es el primer cajón esto es un acierto también que es el separador de ropa interior de Ikea los pantalones por aquí y bueno pues las camisetas por aquí camisetas y sudaderas por ahí esta sería la habitación de Oscar pasamos a la de Héctor comenzamos por el segundo superhéroe estas estas láminas me las regalaron justo cuando salió Héctor del hospital claro pues he pedido dos así que comenzamos bueno pues como esta era la habitación de Oscar todavía está su collage del primer año de Oscar y se mezcla con las primeras veces de Héctor tengo una pregunta que le veis en la frente porque yo no sé si son cosas nuestras pero yo le veo pico en la frente a ver si podemos dejarnos una imagen mejor pero yo le veo pico en la frente y a mí me da la sensación claro a posteriori me da la sensación de que ya se le ve la trigonocefalia en esta en esta eco claro ya una vez que ha nacido con esa trigonocefalia tan marcada y que fue tan evidente pues claro ahora en la eco como que lo buscas y lo ves pero es que me da la sensación de que ya se le ve y aquí las primeras veces la coronita del primer año de Oscar y el primer casco os acordáis el primer casco de Héctor se lo cambiamos en enero pero este fue el que le pusieron en octubre mira que chiquitito era uy que chiquitín mira mira que cabecita dije que el casco me lo iba a mandar a la luna o a Burgos no sé a donde de una patada cuando se lo quitaran pero yo creo que no yo creo que me lo quedaré de recuerdo bueno pues como este es el rincón de las primeras veces está mi primer peluche de cuando yo era chiquitita mi primer peluche no sé ni como se llamaba la verdad pero mira si tiene lavados que la nariz está cosida al revés es mi peluche la verdad es que no se lo he dado a los niños para jugar con ello porque no sé le guardo un un cariño especial así que aquí está mi peluche estas letras las gané en un sorteo de instagram y me parecen tan bonitas y os voy a contar el secreto de este cuadro a ver si enfoca y podéis verlo este cuadro está hecho con mini fotos de Oscar de cuando era pequeñín mirad que no sé si enfoca así mirad mi chico cuando era chiquitín chiquitín y tengo otro en este lado bueno junto con estos atrapasueños que son ideales que son una pasada ya os he hablado de ellos pero es que me parecen tan bonitos me parece que llevan tanto trabajo y tanto cariño y este es el otro cuadro que también está hecho con con fotitos bueno ya os he dicho antes que la cuna es heredada ¿vale? aquí está la cuna este armario lo forré yo embarazada y además lo pinté pinté eso de blanco y le puse estos vinilos que son estos vinilos estos vinilos que son pegatinas de tipi lo pinté en blanco compré una telita ¿vale? forré las las puertas por dentro de esa tela y luego mandé a hacer estos monigotillos que son los mismos que la funda que la funda nórdica y esta funda nórdica es la misma que tengo para Oscar pero que como se estaba lavando no la he puesto pero tengo la misma funda para la cama de Oscar para la cuna y los monigotillos en el armario una chorrada que me pensaba que quedaba bien aún me queda por rellenar esto con alguna foto de Héctor pobre temió que solamente tengo a mi gordo y aquí cuando éramos tres me he mandado imprimir alguna fotillo de Héctor pobre que no habíamos impreso ninguna y he mandado imprimir bueno tengo aquí algunas pero así foto para colgar en marco no tenía ninguna y ya he mandado imprimir algunas y sobre todo del crucero y eso que tenemos fotos super chulas y ahí también quiero hacerle un collage super especial con todas las fotos que voy poniendo en Instagram de él disfrazado desde que le hicieron el casco que llevamos ya nueve o diez meses no diez meses vamos a hacer disfrazándole y colgando fotos disfrazados con el casco y quiero hacerle un collage y ponerlo en esta pared también tiene él super chita con sus cositas super chita para sus cosas para que cuando él venga de la guarde ya empiece a saber que hay que guardar las cositas en la percha hay que colocar las cositas aquí la super pista aquí hay un poco de jaleo porque bueno puse este suelo acolchadito que es lo mejor esta esquina es que claro como está la pata de la cuna pues tuve que quitar esta esquina pero este suelo es y la verdad es que se tiran mucho tiempo jugando aquí pero claro Oscar quiere jugar cuando Héctor está durmiendo entonces tenemos un problema pero es que no me cabe en la habitación de Oscar y luego tampoco quiero que tengan espacios diferenciados de juego no quiero que Oscar tenga su habitación de juego y Héctor la suya sino que quiero que tengan un poco de batiburrillo de juguetes porque quiero que jueguen juntos es más mi premisa para un futuro es que quisieran dormir juntos porque mi hermana y yo siempre hemos dormido juntas por elección propia porque cada una teníamos nuestra habitación pero al final bueno pues hemos decidido dormir siempre juntas y es que bueno no sé me parece no sé me parece muy entrañable dormir con tu hermano entonces si ellos quieren me encantaría que durmieran juntos entonces ahí ya sí que me tengo que replantear esta habitación pero como todavía tenemos cuna para rato pues todavía me queda mucho tiempo para plantearme si poner aquí una literita o a lo mejor litera Montessori ¿sabes? la de abajo así más a ras del suelo y la de arriba un poquito más no sé estoy pensando en eso pero bueno todavía queda mucho tiempo mis almacenajes que yo soy la loca de los almacenajes aquí de momento hay ropa porque tengo un montón de ropa de Héctor que ya no le vale un montonazo de momento aquí tenemos la ropa por aquí nuestro amigo que me gustaría que no fuera nuestro amigo pero hijo los mocos no nos los quitamos aquí los juguetillos un portaviberones y zapatero ¿qué os parece esta foto? ¿se parecen o no se parecen? y aquí donde no se puede morir más de amor pues está esta foto aquí están los zapatos de Héctor que para lo que pequeña jo que es tiene un montón de zapatos como va heredando pues tiene un montón de zapatos ¿queréis ver el armario de no portada de revista de mis chicos? bueno pues aquí tengo una idea divinity que ya os he hablado de ella ¿vale? pero que me siento muy orgullosa de ella la hice con Oscar y ya la he mantenido para Héctor y es el cambiador ¡tachán! mirad el cambiador como está ahí aquí están la ropa de mis chicos de mi chico y aquí el cambiador esto es el nórdico de invierno pero que le va muy bien para dar patadas y bueno aquí suelo poner pues eso las cosas de los pantalones la ropa interior las cremitas y todo y la ropa al uso aquí estoy con el dueño de la habitación que me ha dicho que si es su habitación porque no puede deciros en dónde están sus cosas ¿dónde están ahí las cosas? claro están preciosas las cosas ¿verdad cariño? les decimos adiós adiós a ver ¿cómo dices adiós? pues estas son las habitaciones de mis chicos nos gustaría seguir haciendo modificaciones porque hola 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 nos gustaría pintar nos gustaría colgar cuadros que no hemos colgado ninguno porque queríamos pintar pues nos gustaría hacer algunas cosillas más así que bueno este es el antes y cuando hagamos alguna cosilla más pues os enseño el después pero claro si no hacía el room tour ya ya os iba a enseñar casi escritorios de niños de colegio porque claro he tardado tanto en hacer el room tour así que nada espero que os haya gustado yo os he contado un montón de cositas de íntimas que tiene la habitación y pues nada como siempre muchas gracias por estar ahí bienvenidos a los nuevos suscriptores porque estamos alucinando de la acogida que está teniendo el canal de verdad siempre os lo digo y suscribiros darle like y darle a la campanita adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!